Yo quiero ser quien acaricie por las noches tus cabellos Yo quiero ser el dueño eterno de tus noches y tus sueños Yo quiero ser confesionario donde digas tus pecados Yo quiero ser la fe perdida que otro amor te haya robado Yo quiero ser amanecer en tus insomnios de tristeza Yo quiero ser el crucifijo del rosario donde rezas Yo quiero ser quien te acompañe para siempre en tu destino Yo quiero ser tu gran amor hasta el final de tu camino Pero déjame ser lo bueno y malo que adicionas en la vida Yo quiero ser el más feliz si tú me quieres vida tuya Yo quiero ser quien te acompañe para siempre en tu destino Yo quiero ser tu gran amor hasta el final de tu camino Yo quiero ser el más feliz si tú me quieres vida mía Yo quiero ser tu gran amor hasta el final de tu camino Yo quiero ser tu gran amor hasta el final de tu camino Yo quiero ser tu gran amor hasta el final de tu camino Yo quiero ser tu gran amor hasta el final de tu camino Yo quiero ser tu gran amor hasta el final de tu camino Yo quiero ser tu gran amor hasta el final de tu camino Yo quiero ser tu gran amor hasta el final de tu camino Yo quiero ser tu gran amor hasta el final de tu camino